La moderadora se denomina Régimen de los Servidores del Estado. La moderadora es la señora Nancy Morales Alvarado, quien es máster en Derecho Laboral y Seguridad Social por la UNED, mediadora y conciliadora, licenciada en Derecho por la Universidad de Costa Rica. Entre sus puestos desempeñados destacan Procuradora del Área de Derecho Público en la Procuraduría General de la República, Abogada de Procuraduría en el Área de la Función Pública, actualmente Abogada Litigante y ha publicado sobre el tema de Derecho Laboral. Bienvenida. Muchas gracias. Buenas tardes a todos los presentes. Para nosotros, como miembros de la Comisión de Derecho Laboral del Colegio de Abogados, es un honor contar con este auditorio lleno y sabemos que hay muchísimos estimados colegas y estudiantes que están también conectados mediante internet, on-downet y el streaming que está pasando también en el Colegio de Abogados. Esta tarde, contamos con un panel de lujo para tratar el tema de los servidores del Estado a la luz de la Reforma Procesal Laboral. En primer término, contamos con el licenciado Carlos Espinosa, don Guillermo Bonilla y doña Julia Varela. Nos va a iniciar la exposición don Carlos Espinosa, quien es abogado y notario. Dentro de sus puestos se ha desempeñado como asistente de la Procuraduría General de la República y actualmente se desempeña como juez en propiedad en el Tribunal Contencioso Administrativo. Don Carlos tiene la palabra. Muchas gracias. Buenas tardes. Es un honor que se me haya invitado para este congreso. Me he encontrado con muchos queridos amigos, muchos queridos estudiantes, de los cuales yo también soy estudiante de ellos, para hablar sobre el tema, el empleo público, contencioso o laboral. Efectivamente, el nombre del congreso se encuentra atinadamente puesto, toda vez que el derecho laboral en esta época actual asume nuevos desafíos y nuevos retos. Sin embargo, a pesar de esos nuevos desafíos, de esos nuevos retos, no hay de perder de vista cuál es la génesis, cuál es el origen que tiene el derecho laboral. Efectivamente, el derecho laboral siempre ha sido un derecho realista, ha sido un derecho no formalista, ha sido un derecho tutelar de clase. Este derecho humano nació en las minas, nació en las fábricas, en los diamantes manchados con sangre, en los niños que trabajan en las minas. Es por ello que se le ha calificado a este derecho social como mixto, pero más propiamente como social, porque según el artículo primero del Código de Trabajo, se encuentra inspirados en los principios cristianos de justicia social. En razón de dichas características de contener el derecho laboral, normas de orden público y normas de orden privado, es que desde siempre se ha generado una controversia sobre, en materia de empleo público, la controversia de que a quién le corresponde resolver sobre dicha materia. Es un gran dilema, un dilema que se ha generado desde hace mucho tiempo y que ha generado graves conflictos de competencia. Es decir, a quién le corresponde resolver el empleo público, a la jurisdicción laboral o a la jurisdicción contenciosa. Tal situación de ambivalencia a lo largo de todos estos años, le ha causado perjuicio al empleado público, debido a que se han generado múltiples conflictos entre lo laboral y lo contencioso, conflictos que han sido originados en responsabilidad de ambas jurisdicciones, en diversidad de criterios, inclusive en indecisiones legislativas. Esos problemas que he venido observando y que hemos venido observando a lo largo del tiempo, a través de este conflicto de competencias que se genera entre ambas jurisdicciones, las he resumido en el primer aspecto en caducidades en pensiones. Hace mucho tiempo, se estaban declarando caducidades en materia de pensiones. Era algo sumamente grave. En aquella época, por ejemplo, inclusive se le aplicó una caducidad de pensión a una pensión de Hacienda de un año. Inclusive también se han estado aplicando caducidades en materia de solicitud de reajustes de pensión, cuando tenemos claro que la pensión es un derecho adquirido. Y por lo tanto, los reajustes de pensión pues también lo deben de ser. Otro aspecto en el cual se han generado problemas para los trabajadores es en relación al daño moral y la reinstalación. Porque por un tiempo se manejó el criterio de que si se reclamaba el daño moral, había que ir a lo contencioso. Y si se reclamaba la reinstalación, había que pedirlo en lo contencioso. Y las demás pretensiones debían de ir a la vía ordinaria laboral. En materia de nulidad de actos, es un problema definitivamente que se haya hecho una decisión de manera tal de que si se pide la nulidad del acto, hay que ir a lo contencioso. Si no se pide la nulidad del acto, hay que ir a la jurisdicción laboral. Cuando en realidad, ambos jueces están capacitados para resolver sobre la nulidad de un acto administrativo. En cuanto al patrocinio letrado, efectivamente, en materia de la jurisdicción contenciosa, debe de contar con patrocinio letrado. Todo ello lo cual le ha generado afectación a los trabajadores a no contar con los recursos para poderse proveer del mismo. En cuanto al tema de la capacitación de los abogados litigantes, se observa en cuanto a los abogados litigantes, y ello afecta también al trabajador, que en materia de capacitación de oralidad deben de formarse más. También en materia de validez y eficacia del acto administrativo, y en cuanto al cobro de los daños y perjuicios por conductas materiales de acción o omisión. Todo ello afecta al trabajador. Otro problema es en cuanto a los principios relegados. En lo contencioso se encuentra relegado al momento de resolver el principio del contrato realidad y el principio del indubio prooperario, los cuales se han considerado incompatibles con un régimen de empleo público, de un régimen estatutario. Eso le ha generado también problemas a los trabajadores. En materia de incompetencia, se le ha generado una gran problemática. Esta situación entre lo laboral y lo contencioso, y que ahora lo contencioso esté conociendo, hasta que entre en vigencia la nueva reforma laboral, pero le ha generado mucho problema de tiempo a los mismos trabajadores, los cuales ha implicado que mientras se resuelven las incompetencias, pase el tiempo y se ve afectada sus derechos laborales. La falta de recursos para litigar. Sí, efectivamente. Muchas veces hemos observado cómo los mismos abogados abandonan las causas laborales, debido a que con el paso del tiempo y lo largo que se hace el proceso, debido a la cantidad de trabajo, se le acaban los recursos de los trabajadores y ello les afecta gravemente. La regionalización. Sí, también. La jurisdicción contenciosa solo tiene una sede en San José. No hay sede en el resto de las provincias, lo cual genera que tengan que acudir los trabajadores desde varios, de todos los lugares del país y ello les afecta evidentemente. En cuanto al tema de las causidades por nulidad, efectivamente someter a que en un año tiene que pedirse una nulidad, es una situación que afecta al trabajador. En cuanto al tema de los daños graves en las cautelares, hay una situación que ha complicado en la jurisdicción contenciosa y es que algunos consideran que el daño grave debe probarse, otros consideran que no debe probarse. Entonces, muchas veces los trabajadores se ven afectados porque dependiendo de cuál sección le toque, le pide que demuestre el daño grave. Cuando es claro y evidente que si una persona es despedida, con base en una simple presunción de hombre y en forma enreíxa, se debe determinar el daño grave. En cuanto a la duplicidad de demandas, también he observado problemas en este sentido, porque lo que hacen los abogados es plantear la demanda en lo laboral y luego plantear la demanda en lo contencioso para probar suerte y ver cuál jurisdicción le conviene más. Todo precisamente por estos conflictos de competencia entre ambas jurisdicciones. En cuanto a los timbres, también hay que ponerle timbre a los escritos y eso evidentemente también es más formalista, menos humano y más rígido. En cuanto a la lentitud procesal, en cuanto a la lentitud procesal, efectivamente, los procesos son lentos, hay muchas demandas, muchas veces los trabajadores tienen que plantear sus acciones sin siquiera tener una medida cautelar, es decir, estando despedidos, lo cual le genera mucha afectación. En cuanto al tema de la revocatoria de las medidas cautelares, sobre este tema también se ha generado un problema para los trabajadores por la diversidad de criterios, y es que observamos criterios diferentes en lo laboral, criterios diferentes en lo contencioso y criterios diferentes entre los mismos jueces contenciosos. Y es que se ha dicho por algunas secciones por ahí que si una persona es despedida, se le otorga una medida cautelar, pero luego posteriormente la sentencia de conocimiento es declarada sin lugar, eso implica automáticamente que se levante la misma, lo cual discrepo respetuosamente, no considero adecuado dicha posición, ¿cómo puede ser que un trabajador que viene con medida cautelar porque pierda la sentencia de primera instancia, luego tenga que ir a casación sin trabajo y sin medida cautelar? Esto no es adecuado, no es correcto. Cuando lo adecuado es que una vez firme la resolución, se levante la medida cautelar. Además, no hay una doble instancia en lo contencioso, al no tener recurso de apelación a la sentencia de primera instancia. Los honorarios son costosos, los abogados cobran por las audiencias y hay muchas audiencias en materia contenciosa. También tenemos dificultad probatoria, esa dificultad probatoria se le afecta a los trabajadores, sobre todo en materia de acoso laboral y el acoso sexual, muy difícil en materia contenciosa probar esos temas. Y por los diversos criterios de los juzgadores. Otro tema es el cómputo de la prescripción de la acción disciplinaria por despido, a partir de cuándo corre. Eso ha generado ambivalencia, diversos criterios, es decir, estamos hablando de dos jurisdicciones que hablan sobre los mismos temas, dependiendo a cuál jurisdicción le toque, así también van a ser los criterios. Entonces, ¿cuándo debe correr esa prescripción? Desde el momento en que se comienza la inversión preliminar, desde que se dicta el acto inicial de apertura, desde que la jefatura tiene conocimiento, o desde que se notifica al trabajador el traslado de cargos. Bueno, eso ya lo resolvió el 414 y se ha resuelto, que es desde que se notifica al trabajador el traslado de cargos. Otro tema también es, ¿qué sucede si el trabajador está incapacitado y es notificado de la causal de despido? ¿Qué sucede con su citación? ¿Se suspende, se interrumpe o no? Otro tema también que ha generado múltiples controversias, en cuanto al tema del cómputo de la caducidad de la acción. Esto sí es bastante grave. Hay criterios diversos, y es que es curioso, conforme van llegando los casos, los criterios surgen y no hay uniformidad de los mismos. ¿A partir de cuándo debe contarse el cómputo de la caducidad de la acción para poder plantear la acción contenciosa? ¿A partir de cuándo corre ese año? ¿De que se dicta el acto final o que se dicta el acto definitivo y firme? Bueno, respetuosamente considero es que desde que se dicta el acto definitivo y firme, porque ya es cuando se agota la vida administrativa, y aunque no es necesario agotar la vida administrativa, pues ya el trabajador optó por ello. Esa ha sido mi posición y así lo he reflejado. Sin embargo, han surgido criterios en los cuales se ha dicho que es a partir del acto final, con el gran problema de que muchas veces con este cambio de criterio los trabajadores se encuentran que se atuvieron a que era el acto definitivo y firme y después se encuentran con que su demanda se encuentra caduca. En cuanto al periodo de prueba, también es otro tema completamente interesante. Si se encuentra el trabajador en periodo de prueba y por alguna situación la jefatura considera que no debe aprobar el periodo de prueba, debe realizarle un debido proceso. Pues bien, se ha resuelto en lo contencioso que no hay que seguir un debido proceso. Eso es grave y podría implicar para abusos de parte de la jefatura ese criterio, en ese sentido. En cuanto al tema de la investigación preliminar, este es otro tema álgido y un tema interesante. ¿Cuánto debe durar una investigación preliminar? Si se realiza una investigación preliminar, debe ser motivada, suspende la investigación preliminar, la prescripción para poder investigar la misma, ¿se justifica o no la misma? Esos son temas sobre los cuales no se ha definido, pero han habido discusiones al interno de lo contencioso y diferencias con la misma materia laboral. En los últimos aspectos que he observado es el tema diversidad de criterios sobre causales de despido. Ahora se habla de la nueva causal, incorrecciones en la vida privada que afectan la imagen del poder judicial y también, pero al final, ¿hasta dónde debe de ingresarse en esa esfera privada del ser humano y que toda acción que realice en su ámbito privado sea causal de despido? Eso es algo que hay que definir y que ha generado múltiples controversias y múltiples criterios. También, sobre las causales de despido en periodo de incapacidad, nos ha tocado resolver casos de trabajadores en periodo de incapacidad que por motivos de depresión, porque asistieron a una huelga, fueron despedidos, lo cual debe ser analizado con cuidado. También el último aspecto es el de la caucidad de la instancia. Este es otro tema álgido también que le va a tocar a los jueces laborales resolver. En lo contencioso se ha estado indicando que la caucidad de seis meses que establece la Ley General de la Administración Pública, que es para caucidad de procedimientos administrativos, debe aplicarse también para procesos de conocimiento. No juzgo el criterio, pero ahí queda para que cada uno lo analice. Sin embargo, esta ha sido una situación que ha generado también problemas para los trabajadores. Finalmente, todos estos desafíos y retos se presentan ahora para los jueces laborales. Si bien el legislador optó por remitir a la jurisdicción laboral el empleo público 420, de la Ley 9043, ante ello debemos decuestionarnos la pregunta inicial. ¿Cuál es la jurisdicción idónea para conocer del empleo público? Todavía no hemos dado respuesta a ello, pero sin embargo lo voy a responder con otra interrogante. La jurisdicción idónea para resolver en materia de empleo público es la que se acerque a los postulados de justicia social, la que aplique íntegramente el principio protector, la que aplique íntegramente el principio del contrato realidad, la que aplique íntegramente el principio de humanización del proceso y el indubio proaccione, la que comprenda que el trabajo es un derecho humano y que el trabajo es un derecho fundamental y que el derecho al trabajo es la base para una vida digna. Que las personas deben tener la posibilidad de un trabajo decente, en condiciones seguras y saludables, que no sean degradantes para la dignidad humana. La jurisdicción que debe resolver en materia de empleo público y conocer de las nulidades y de los actos materiales y las conductas formales y encargarse de ello a buen recaudo es la que se impregne de que el trabajo dignifica al ser humano y nace con el ser humano y finalmente la que logre aplicar, hacer realidad y materializar el principio fundamental de que el ser humano debe ser el centro y el fin de todo el proceso económico y social y que además las formalidades nunca, nunca deben prevalecer sobre las necesidades del ser humano, debiendo de aplicarse el adagio que dice y el principio que dice justicia con rostro humano. Gracias. Don Carlos, muchísimas gracias. Si bien no es cierto, no indicó concretamente cuál es la jurisdicción a la que correspondería conocer los procesos de empleo público, nos lo dejó bastante claro con las conclusiones muy puntuales a las que llegó don Carlos. Muchísimas gracias. Seguidamente vamos a contar con la ponencia de doña Julia Varela, ella es licenciada en Derecho de la Universidad de Costa Rica, tiene una maestría en Derecho Público también de la Universidad de Costa Rica, ha realizado estudios doctorales en la Universidad Estatal a Distancia, se ha desempeñado por más de 40 años en el Poder Judicial, siempre en la materia de Derecho Laboral en distintos puestos, además actualmente es magistrada de la Sala Segunda desde el 17 de septiembre del 2002. También se desempeña actualmente como coordinadora de la Cátedra de Derecho Laboral de la Universidad de Costa Rica. Muchas gracias, doña Julia. Bueno, primero que nada, muy buenas tardes, tengan todas y todos un agradecimiento al Colegio de Abogados, a la Comisión de la Jurisdicción Laboral de este colegio, demasiado contaminada. Y es que lo digo todos los días, las 24 horas. Bueno, entonces, agradecerles, me satisface mucho la gran afluencia de público, se ve que estamos interesados, están interesados en qué es lo que está pasando en el mundo del Derecho Laboral en Costa Rica y sobre todo los contenidos que tiene la Reforma Procesal Laboral. Esta jurisdicción se ha venido, creo, a fortalecer, tenemos un reto importantísimo en el tema de lo que son los contenidos procesales, pero también en esta reforma tiene cosas importantes relacionadas con el empleo público, que es el tema que hoy nos convoca. Vamos entonces a ver, en primer lugar, esta ley establece en cuanto al régimen laboral de los servidores públicos, lo define, lo define al trabajador del Estado, de sus instituciones u órganos, es la persona que preste un servicio material intelectual o de ambos géneros en virtud de un nombramiento expedido por autoridad y funcionario competente o en virtud de un contrato de trabajo. Ya aquí empieza a ser esa diferenciación en cuanto a lo que las dos áreas podemos llamar, como lo define el legislador, entonces los que están bajo régimen de empleo público y los que están bajo régimen de empleo privado, pero todos confluyendo en el tema de que están prestando servicios en el sector público. Eso lo encontramos, estas definiciones, en el artículo 682. Luego, en cuanto a los servidores de naturaleza pública, se rigen por normas, tenemos la definición ahí claramente establecida por el legislador, por normas estatutarias, por leyes especiales y también por normas reglamentarias. En este… pero también el legislador se cuidó y puso también que el Código de Trabajo va a ser una norma supletoria. Sabemos que en el Estatuto de Servicio Civil, artículos 50 y 51, también establece que el Código de Trabajo va a ser una fuente normativa que va a venir a integrar todo lo que no esté regulado en ese cuerpo normativo. En el artículo 685, también referido al régimen de los servidores del Estado y sus instituciones, nos dice, nos da como regla general que todos los servidores del sector público tienen derecho al pago de prestaciones. Aquí ya empiezo a referirme cómo el legislador siempre sigue conservando, cuidando esa gran conquista que se dio desde los años 40 para todos los trabajadores, porque el capítulo de garantías sociales que contiene la Constitución del 49, que vino a sostener, a mantener lo que ya teníamos en el 43, en el Código de Trabajo, pues también se viene a conservar para todos los servidores, entre esos los servidores públicos, de tal manera que no puede hacerse una diferencia. Aquí también en esto, entonces, estamos refiriéndonos a los contenidos más gruesos económicamente, que son lo que refiere a la antigüedad y que si hay un despido que tiene que aplicarse el 28, si es sin justa causa, y el 29 en cuanto a la cesantía y también el tema del 31 sobre los contratos a plazo fijo o por obra determinada. Luego, como regla general, se establece que todos los servidores del sector público, bueno, perdón, ya eso es lo que les conversé, pueden ser despedidos cuando se les compruebe haber incurrido en faltas previstas en los numerales 81 y 369 del Código de Trabajo, que es una regla general o por lo que están establecidos en leyes especiales. O sea, que no sólo podría el sector público, los trabajadores y trabajadoras del sector público, ser despedidos por los contenidos que aquí dice, las causales que aquí se establecen, sino también en leyes especiales, como es el caso de la Ley General de Policía, que establece ahí sus causales y otra, la Ley Orgánica del Poder Judicial, entre otros. Es, por lo tanto, entonces, un área que no está totalmente separada ahora en cuanto al contenido normativo, sino que ahora lo tenemos esto en la legislación laboral, que siempre se tenía como supletoria, pero aquí ya está más claro ese contenido. En cuanto a los procesos disciplinarios, se establece que cuando existe un proceso disciplinario, cuando se renuncia o se jubilen, este debe continuar y se suspenderá el pago de cesantía, que se pagará una vez declarada la improcedencia del despido. Aquí ya tenemos un contenido nuevo, un contenido de gran relevancia, porque siempre ha habido la discusión de qué pasa cuando tenemos un trabajador, un servidor público que ha cometido una falta muy grave y ya está con los derechos a jubilarse, se jubila o renuncia y se deja así. Entonces, en efecto, no sigue adelante el proceso porque se puede disciplinar al que está bajo una relación de servicio. Pero aquí ya el legislador se cuidó y dejó este contenido normativo para esos supuestos. Cuando reciben indemnizaciones por cesantía, también aquí lo deja muy claro, que no pueden ingresar de inmediato al servicio público y si lo hacen, tienen consecuencias económicas, como es devolver lo que representan los salarios por el tiempo que estos le fueron otorgados. También en el tema de los servidores públicos, servidoras públicas que no tengan estabilidad, se estipula que podrán ser despedidos sin justa causa, pero aquí le pone una regla clara, que tiene que simultáneamente darse la orden de pago de las prestaciones que correspondan. Y esto es muy importante porque ustedes recordarán que incluso la Sala Constitucional en otrora le correspondió pronunciarse a favor de los derechos de los trabajadores que habían sido separados por la famosa movilidad laboral y eso les duraba un año hasta más para que les dieran las prestaciones. Entonces, aquí está claro, en los que no tienen estabilidad, sí pueden ser despedidos, pero tienen que darse esas condiciones. Entonces, digamos que hay una mayor cobertura de protección para las y los trabajadores. El acuerdo de despido y la orden de pago, entonces, deben de publicarse también en la misma fecha, fíjense que el legislador aquí fue muy claro, y en la Gaceta. En cuanto a los servidores del Estado y de las instituciones que están excluidos del pago de prestaciones, lo encontramos en el artículo 683 de la reforma y aquí hace todo un elenco, pone todo un elenco de quienes están excluidos de esas posibilidades. Aquí vamos viendo presidente y vicepresidentes de la República, diputados, diputadas, ministros y viceministros y viceministras, contralor y subcontralor de la República, defensor y defensoras junto a los habitantes, procurador y procuradora junto a la República, presidentes ejecutivos de las gerencias de instituciones autónomas y semiautónomas. Esto es nuevo porque resulta que en la actualidad y ustedes encontrarán muchos pronunciamientos donde se han otorgado prestaciones. Esto viene a ser una normativa que limita a esa población esa posibilidad que tenía en otro momento. También los excluye a quienes estén en juntas directivas de instituciones autónomas y semiautónomas, en juntas de educación y patronatos escolares, que hay muchos casos de estos, y en general todos los miembros directivos de juntas, entidades u organismos dependientes o relacionados con poderes del Estado, a los que realicen labores de cualquier naturaleza sin relación de subordinación que reciban del Estado y de los entes públicos subvenciones, auxilios, honorarios o alguna remuneración con otra denominación. También dentro de estas excepciones tenemos que se regirán por las disposiciones de leyes especiales, esa es la cobertura que les da, decretos y acuerdos especiales, eso lo encontramos en el 684. Respecto a esta población, también señala el legislador que los que no son de elección popular o ingresaron antes del 25 de julio del 2017, sí tendrán derecho al pago de cesantía cuando el beneficio de la pensión se adquiera por primera vez. Aquí viene a resolverse también un tema importante que generó votos divididos en mi sala, donde establecíamos, bueno, por lo menos yo siempre estuve convencida y debo reiterar mi posición, que eran dos relaciones, una persona se va, le dan las prestaciones, años después regresa al servicio público y es una nueva relación. Una gran discusión, la Procuraduría siempre sostuvo tesis contraria, la mayoría les dio la razón en algún momento de la integración que hubo, pero bueno, ahora ya viene a poner este límite y ahora mi tesis va a tener que echarse en marcha atrás, pero bueno, es una ley y hay que cumplirla, ¿verdad? No muy convencida, pero es una ley. En cuanto a los derechos colectivos para los servidores del Estado y de sus instituciones, aquí se viene a dar normas más claras, diría yo, en cuanto a quiénes son los que van a estar cubiertos por estos derechos colectivos y se ponen las excepciones también, que para aquellos que no podrán entonces solucionar sus diferencias mediante los procesos colectivos. Por ejemplo, en la conciliación entre esos tenemos las convenciones colectivas, lo que se decida solo, solo podrá ser anulado, una convención colectiva solo podrá ser anulado cuando en la vía judicial se declare una nulidad evidente y manifiesta, entonces aquí también empieza el legislador a darnos normas muy claras para que no queden esos nublados que venían dándose y que generó en algún momento también pronunciamientos de la sala constitucional. El tema del arbitraje, en el sector público, además se está potenciando más bien, pero con características diferentes a lo que tenemos en la actualidad. En los que están excluidos, que son de esa población, que les señalé en la anterior filmina, tenemos que no tienen derecho a una solución negociada o arbitrada y lo encontramos esto en el artículo 683, que son esos supuestos, pero también aquí agrega otro elenco. Dicen los directores, subdirectores generales o ejecutivos, auditores o auditores, subgerentes, jerarcas de dependencias internas encargadas de la gestión de ingresos y egresos públicos, funcionarios de asesoría y de fiscalización legal superior, que participen directamente de la negociación. Esto es muy saludable, era muy necesario, porque se estaban dando algunas situaciones un poco preocupantes. Y entonces tenemos, no voy a señalar instituciones, pero quienes están en la Procuraduría lo saben, fueron asuntos muy de altísimo costo para el Estado. También, obviamente, están excluidos los funcionarios de elección popular, los de confianza, es una cuestión nueva aquí, de la fuerza pública y con excepción de los departamentos de extranjeros y migración. Eso lo encontramos en el numeral ahí citado. En cuanto a la materia, que es objeto de negociación y que puede ir al arbitraje para resolver el conflicto, están, por ejemplo, los derechos y garantías sindicales, derecho de reunión, que dentro de esos derechos sindicales, facilidades para el uso de locales, para dirigentes con goce de salario, tendrían para que puedan hacer su labor sindical y facilidades para la divulgación de actividades. Cualquier otra contenida, dice así la normativa, en la recomendación 143 de la OIT y en las recomendaciones puntuales del Comité de Libertad Sindical. Aquí eso lo encontramos en el artículo 690. Fíjense que aquí el legislador, creo que por primera vez, ya está poniendo una norma legal, citas de la fuente normativa en la que se inspiró para dar estos contenidos. También se refiere a lo relacionado con la aplicación, interpretación y reglamentación de las normas de derecho colectivo vigentes, régimen y regulación de fiscalización de los regímenes de ingreso, promoción y carrera profesional. O sea, tiene un amplísimo campo de acción ahora el movimiento sindical en el sector público. Siempre aquí le pone entonces la condición que no riñan con normas legales y reglamentarias. Las decisiones en ese campo, dice que no contravengan lo dispuesto en las directrices generales del Poder Ejecutivo, no pueden ser objetadas por las autoridades externas de control ni por la autoridad presupuestaria. Aquí ya le pone reglas claras a la Contraloría General de la República, deja, creo, un escenario más transparente para un saber a qué atenerse en ese sector de la población laboral del sector público. En cuanto a materia, también siempre objeto de la negociación, tenemos también la elaboración interna de manuales descriptivos de puestos y la aplicación de procedimientos internos para la designación, reasignación, recalificación y reestructuración de puestos dentro de los límites que establezcan las directrices generales del Ejecutivo, normas del Estatuto de Servicio Civil y sus reglamentos y otras normas estatutarias. Vean cómo entonces el legislador abrió esa posibilidad para que el movimiento sindical en representación de sus afiliados pueda actuar en este campo tan importante. Cualquiera, diría, otrora recuerdo conflictos colectivos en el sector privado y decían, eso es coadministrar, lo podrían ver como tal, porque es un tema reglado, un tema técnico muy importante. También pueden ser objeto de esa solución medidas de salud e higiene y de salud ocupacional, en fin, vean una gran gama de posibilidades, hasta el tema de becas le da esa posibilidad para que en el sector público los sindicatos en su accionar estén incursionando en estos temas. Esto debe tener una razón, yo creo que es porque parece que no ha sido, a pesar de que hay una ley sobre el tema de becas, ha habido, creo, un poco una desatención, quizá de eso, para llamarlo un poco suave, en ese campo. En cuanto a los trabajadores del sector público que se rigen por el derecho privado de empleo, aquí deja claro el legislador en el 682 que se rigen por el Código de Trabajo y sus leyes conexas, salvo que la ley disponga de otra cosa. Marca, digámoslo así, el escenario y deja esto bien definido. También establece que para estos pueden solucionar conflictos económicos, sociales, mediante la conciliación, las convenciones colectivas, los arbitrajes y en el tema de las conciliaciones, ustedes saben que es un eje transversal de la ley que fomenta lo que es la conciliación, fomenta lo que es el diálogo social para buscar estas soluciones. En cuanto a los derechos laborales individuales que poseen los servidores del Estado bajo el régimen de empleo público, debemos señalar los que ya se mantienen, por supuesto, que es el derecho a la estabilidad en la constitución política y estatuto de servicio civil, cobertura de todos los derechos laborales establecidos en el capítulo de garantías sociales, no podía ser de otra manera porque ese es un derecho constitucional que no excluyó a los y las trabajadores del sector público, el derecho a la protección contra riesgos del trabajo y enfermedades profesionales, que se mantiene ese derecho en la práctica y esto no es nada novedoso y derecho a no ser discriminado. Aquí sí entramos en un tema que aunque hay una ley contra la discriminación, derecho a no ser discriminado por ninguna causa o a buscar, dice, y a buscar la tutela de ser de ser Gracias. 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 Gracias.